Mírame Mírame Mira mis ojos Mira mis ojos Mírame 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 Mira mis ojos Mira mis ojos Esta noche No hay que meter Tantas pasas 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 Mi libertad Tantas pasas Tantas pasas El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Tantas pasas Tantas pasas Tantas pasas Tantas pasas Tantas pasas Tantas pasas Música Música Mira mis ojos, mira mis ojos Música 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 Mi libertad Yo sí te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo va a terminar Y ahora solo encuentro la luz 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 Y ahora solo encuentro la luz